hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy kimber con un vídeo más desde bailar y partida con mi queridísima katie prestigio 3 la tenemos ya y bueno pues luego de que le hicimos prestigio 3 no lo había vuelto a traer por el canal y bien vamos a ver qué tal nos va tenemos un generador de evento aquí con la preciosa me dos de mis personajes que me gustan mucho junto con nea y bien está un jake aquí vamos a reparar y a ver si podemos quitarnos este generador de encima y a ver qué asesino nos toca ok lo veo por allá creo yo al killer me pareció ver a alguien por allá tú el trampero si se fijan está trampeando ahí el de esta la casa del del killer donde tiene el sótano que no nos vea perfecto le da el generador y nosotros vamos a ver si le vamos a desactivar esa trampita porque luego se nos complica aquí para lupear al killer aunque es el trampero tú este que este killer se me complica mucho a mí el tema del lupeo porque nunca sabes si te vas a topar con una trampita bien regresa si se fijan tiene este traje de los nuevos que han puesto la verdad es que a mí no me gusta para nada tú parece un herrero dios pero que están haciendo desgraciados va a regresar el killer no ha puesto la trampita es que están quieren reparar ese generador tú bien tenemos un tótem aquí pero lo malo es que estamos muy cerca del asesino así que mejor vamos a reparar con el jake se la lleva y en toda la espalda tú cuidado bien esta tablita y en toda la face o en todo el casco ese mejor vámonos ha caído tú bien vamos a aguantar cerca de la zona tenemos evasión urbana una de mis habilidades preferidas porque me da mucho sigilo como podrán ver puedo moverme con rapidez cuando estoy agachado y el killer ni cuenta se da tú bien vamos a tratar de escondernos detrás de esa pared de ladrillos para ver si le podemos ayudar y a ver si el killer se va espero que no vaya a campear pone la trampita ahí así que pues hay que tener eso en cuenta se va a revisar el generador seguramente ok ha visto al jakey creo yo no lo ha visto en serio o primero prefirió darle el generador bien aguantamos antes de rescatar a la preciosa meg se va ok bien ha encontrado al jakey esta es nuestra oportunidad para rescatar a la meg perfecto voy a desactivar esa trampita muy importante bien pues la desactivamos ha caído una trampa tú te curo meg pero muévete que aquí ah increíble tú es que no me daba la opción ahí para curar y he tirado la tablita sin querer es que qué barbaridad bueno curamos a la preciosa meg y a ver si podemos reparar ya tú si se fijan no hemos reparado ni un solo generador en el sótano tú pues vamos a ver si podemos sacarlo de ahí espero que no me haya visto si lleva barbacoa y chile pero es lo más seguro se va en serio parece que este killer no campea si se fijan cuidado aquí porque seguramente haya trampeado ahí está la trampita ya iba la mega a caer en la trampa tú es que esta gente juega los yolo no tienen cuidado perfecto espero que va a regresar seguramente o no pues aprovechamos a rescatar entonces cuidado con las trampitas aquí no ha trampeado en serio ok aquí hay una trampita esa trampita no la vamos a desactivar vámonos jakey o quieres que te cure aquí pues te curo lo malo es que si el killer regresa vamos a tener que tanquear un golpe pero no regresa tú en serio esa trampita no la vamos a desactivar porque en caso de que agarre otro superviviente y lo venga a colgar aquí en el sótano quizás se la come el killer sabe si se le suelta el superviviente de los hombros bien aquí hay un generador por lo general y de eventos si se fijan así que pues vamos a reparar aquí estamos los tres vamos a revisar ok no hay trampita ahí la han desactivado creo yo perfecto reparamos aquí a ver si reparamos un generador ya tú si se fijan no hemos reparado nada viene tú vámonos no quiero caer aquí porque está el sótano dios no lo veo ok dios mío ni siquiera me dio oportunidad de decir las habilidades que traigo traigo espíritu calmante esa habilidad me está gustando muchísimo ok pone la trampita de ahí hay que tenerlo en cuenta dios me ha visto creo yo si me ha visto dios mío no se la come no hay trampita aquí nos vamos dios mío bien se lo come el 360 ahí pero aquí me la llevo tú vámonos dios mío en serio nos ha perdido no me la puedo creer es que llevamos espíritu calmante si se fijan no hacemos ruido cuando nos golpean vámonos dios increíble traigo este botiquín con cargas para curarme al menos dos o tres veces la verdad es que ya ni me acuerdo cuántas cargas le puse ok aquí hay alguien vamos a aprovechar para que nos cure y así ahorramos el botiquín me cura la preciosa mec perfecto y ha caído uno tú espero que no lo vaya a colgar en el sótano dios mío porque sacar gente de ahí es muy complicado uff pues está jugando bastante bien el killer no está campeando ya ha hecho varios cuelgues por lo menos ya reparamos el primer generador tú dios ok lo cuelga por aquí vamos a ver si le podemos ayudar segundo cuelgue para este ya si se fijan aguantamos ok parece que hay alguien está siguiendo a alguien tú está siguiendo a la otra mec vamos a rescatarlo ahorita que está siguiendo al otro vamos jakey corre vete de aquí aguantamos por la zona ha caído la mec tú en serio quieres que te cure aquí dios tiene sobrecarga tú me la puedo creer tienes que irte de aquí jakey porque te va a ver el killer vamos a cambiar de lado para que no nos vean aquí está la otra mec debería de alguien estar reparando dios mío te ha visto mec toda la espalda desgraciada es la obsesión cuidado el jakey se va por el otro lado está siguiendo a la mec vamos a rescatar ahora dios pero que está pasando en esta partida dios mío vete de aquí mec en serio quieres que te cure te la juegas pues yo te curo sabes vámonos porque ha caído hay unas trampitas aquí si se fijan es que este killer tiene todo controlado dios mío pero que está pasando en serio mec te va a ver ahí dios mío dios qué partida tú el killer se está hinchando a puntitos está haciendo muchos cuelgues y nosotros aquí bien vamos a ver si la mec viene a rescatar que rescate ella mec dónde estás rescata tú para que hagas unos puntitos también y nosotros vamos a reparar dios mío qué partida esta de locos tú bien la trampita está desactivada vamos a reparar ya dios mío cuidado con que el killer regrese viene tú de regreso si se fijan está jugando muy bien porque no está campeando dios tiene el devorador de esperanza pues gg vámonos con razón no campeaba tú porque con esa habilidad tienes que dejar que rescaten para que se te activen si se fijan tiene insta down ha muerto tú esa habilidad es una habilidad de totem hay que buscar un totem que en este caso estará encendido con velas y ese totem este no es si se fijan porque no tiene velas ese totem al destruirlo vamos a cancelar su habilidad esa habilidad ahora mismo te tira al suelo de un golpe aunque estés completamente curado y si hace dos cuelgues más va a tener la habilidad de matar a los supervivientes con sus propias manos sin necesidad de colgarlos hay que buscar ese totem pero ya cuidado con las trampitas aquí con razón no miraba yo que se iba del gancho a cada rato y dejaba rescatar con gran libertad ok vamos a ver si aquí está tú cuidado con las trampitas no lo ha trampeado en serio perfecto este tiene que ser el totem vamos a purificarlo para cancelar ya lo que sería su habilidad si se fijan al lado derecho se puede ver que si tenemos vulnerabilidad viene tú pues me la juego sabes me da tiempo perfecto totem fuera ahora con mucho cuidado porque seguramente va a venir aquí es como lo sabía tú bien tenemos evasión urbana esta habilidad nos da mucho sigilo si se fijan podemos rodear obstáculos sin que el killer nos vea por eso es que me encanta tú dios pero que partida esta está haciendo de locos tú lo sigue buscando aguantamos no hay que ponerse nervioso en estos casos porque el killer no nos ve tú me ha visto creo yo me ha visto toda la cara desgraciado en toda la máscara esa que te cargas vámonos uff dios mio que barbaridad por intentar hacerle la predict voy a caer tú porque yo contra el trampero es un killer que no controlo la velocidad que tiene me parece muy veloz a mi tenemos tablita aquí no hay trampa por suerte pero voy a caer tú llego por favor dime que llego que falso tú es que lo de las tablas es super falso si se fijan ya estaba al otro lado siempre me golpean tú cuando cuando tiro las tablas y bueno ya nos tocaba la verdad nuestro primer cuelgue está saboteando aquí el compañero si se fijan Jakey y herido es que la gente no lo entiendo yo sinceramente nos cuelgan ese Jakey va a caer y el otro está por allá tú a ver si nos viene a ayudar dios mio como se está complicando esta partida ese Jakey va a caer vamos Meg es que como lo sabía tú bien la Meg viene a rescatarnos bastante bien ha agarrado al Jakey es que el killer está jugando muy bien tú bien nos rescatan cuidado que viene tú vámonos vamos a curar al Jakey a ver si podemos mientras está siguiendo a la Meg voy a gastar el botiquín aquí pero bueno no hay de otra hay que jugársela perfecto lo curamos vete Jakey yo me voy a esconder aquí por la zona a ver si podemos rescatar a la Meggy dios mio pero que está pasando en esta partida tú espero que no me vaya a ver por aquí dios que nervios que tensión se va creo yo se ha ido creo que ha visto al Jakey no mejor voy a ir a rescatar a la Meg para que me cure porque este botiquín me puede servir para curarme después recordemos que no llevo su curación ¿me curas Meggy? cúrame por favor si esta tiene su curación que nos cure lo malo es que si bien el killer estamos fuerísima pero hay que jugársela tú no hay de otra perfecto ahora la vamos a curar nosotros dios que partida tú increíble la curamos y nos vamos instantáneo a ver si reparamos un generador ya pero esto lo veo muy complicado yo hay dos a un cuelgue el Jakey y la Meg y nosotros que nos cuelgaron una vez ya también dios mío el Jakey todavía no se ha curado no sé si estará en persecución pero como se ha complicado esta partida bien yo creo que podemos ir a ver si reparamos este generador de aquí que es el de evento pensé que lo había visto tú bien vamos a ver si reparamos por aquí dios se ha caído en una trampita ese Jakey muere ya si no me equivoco vamos a ver si reparamos aquí tiene sobrecarga tú ya se me había hasta olvidado dios mío esto no lo veo nada bien yo tiene muy mala pinta no sé si habrá caído el Jakey dios lo malo que si tiene barbacoa y chile desde ahí nos ha visto seguramente así que pues vamos a movernos de la zona no viene en serio pues vamos a seguir reparando entonces ya tenemos el sprint activado así que pues bastante bien por esa parte espero que la MEC esté reparando en otro lado pero yo lo veo muy complicado esto ya yo creo que este va a ser una partida de trampilla o para la MEC o para mí pero uno seguro cae en esta partida va a ser muy complicado que escapemos los dos no lo veo al killer debe de estar partidando los otros generadores tiene cinco en total porque solo hemos reparado dos y en total son siete así que pues a lo mejor tiene algunos otros generadores más cerca pero este generador está bien que lo reparemos porque es de eventos si se fijan así que pues nada mal dios en serio me va a dar tiempo para repararlo viene tú pero lo reparo me la llevo pero lo he reparado tú increíble lo malo es que ahora vamos a caer cuidado qué pena tú voy a caer aquí no se come el amago increíble brutal la verdad que a mí se me complica mucho el trampero para lupearlo porque me parece un asesino súper veloz la meg está por allá esto es un GG ya la verdad es que aquí le ha jugado muy bien si la ve con barbacoa y chile está está fuerísima nuestro segundo cuelgue parece que la meg quiere venir a ayudarnos así que vamos a aguantar parece que no lleva barbacoa y chile tú porque si se fijan no se ha ido para donde ella porque tenía rango hay que aguantar porque parece que la meg tiene intención de venir a rescatarnos si se fijan dios que partida esta tú ahora sí estamos a un cuelgue si la meg nos rescata y lo malo es que ella también está a un cuelgue el que agarre muere y el otro va a tener acceso a la trampilla me curas aquí nena o no yo creo que no es conveniente que nos cure aquí allá viene el killer tú vámonos vámonos me porque viene el killer estoy fuerísima tú tenemos el sprint así que hay que aguantarlo va a ver a la meg tú le está persiguiendo vámonos la ha golpeado tú pues gg ok se va por allá vamos a ver si nos curamos aquí mientras le está persiguiendo pero va a caer tú con los gustitos me ha dado el botiquín cae bueno vamos a acercarnos por si tiene barbaco y chile el killer y así pues evitamos que tenga rango y que no nos vaya a ver dios mío la verdad es que la mexel ha jugado al irnos a rescatar dios y dónde la va a colgar ahí tiene el sótano acerquémonos qué partida tú la verdad es que desde principio a fin ha sido una una locura muere obviamente porque ya su tercer cuelgue y quedamos solo nosotros ahora solo nos queda buscar la trampilla dios increíble la verdad es que nosotros hemos jugado muy bien y por lo menos yo creo que se merece escapar a uno de aquí con vida ahora solo nos queda encontrar la trampilla pero mucho cuidado en el suelo porque por las trampitas lo bueno es que con evasión urbana podemos ir con bastante sigilo y es más rápido que ir caminando así que pues por esa parte nada mal qué pena con los compañeros tú pero es que el killer también ha jugado muy bien si se fijan no ha campeado tenía el devorador de esperanza que por suerte logramos encontrarlo cuidado con las trampitas aquí no no hay nada por suerte logramos encontrarlo a tiempo en la partida porque de lo contrario no hubiese podido salir nadie con vida de aquí aunque todavía no hay que cantar victoria tenemos que encontrar la trampilla si es que el killer no la ha encontrado ya y si ya la encontró pues GG porque seguramente la tendrá trampeada que no escucho nada tú pero bueno hay que buscar por los alrededores y si no la encontramos aquí es porque está en el centro lo malo es que en el centro nos puede ver con facilidad el killer uff vaya partida las que me toca jugar a Mito increíble la verdad y no escucho nada quizás esté por el otro lado del mapa porque ya le di la vuelta completamente si se fijan solo nos queda buscar aquí y luego nos quedaría el centro del mapa pero no escucho al killer si no escucho al killer es porque ya la encontró y seguramente está en la zona por donde está la trampilla buscamos aquí y si no está aquí tenemos que ir al centro del mapa o buscar al killer para ver si está por ahí no, no hay nada aquí tú increíble creo que me ha visto me ha visto tú pues GG vamos vamos Dios no hay trampita aquí no, no hay trampita Dios mío no me la puedo creer me la llevo tú increíble la trampilla Dios no me la puedo creer tú increíble nos escapamos final de infarto ahí qué suerte la que he tenido tú justito a la trampilla lo bueno es que pues obviamente solo me faltaba buscar en el centro nos escapamos ahí si se fijan ya la tenía trampiada qué suerte la que hemos tenido ahí la verdad es que merecíamos escapar con vida porque hemos jugado muy bien 29 mil puntitos si se fijan una brutalidad lo que hemos hecho como podrán ver ya he cumplido lo que sería lo del evento porque he estado jugando bastante fuera de cámara para poder cumplir eso de los eventos con el asesino ya los conseguí con el hillbilly y bueno de superviviente todavía me falta pedazos de partida casi 90 mil puntitos si se fijan nos hemos llevado con Katie la verdad es que una brutalidad pedazo de partida casi 30 mil puntos tú sin ofrenda porque si se fijan los demás cuando ponen ofrenda conciben muchos más puntos y bien ha jugado muy bien el killer si hay saludos lo estaré haciendo en un siguiente video doble pipeamos se ve el killer la verdad es que ha jugado muy bien por eso le he dado las 5 estrellas ahí y bien si les ha gustado el video del día de hoy no olviden apoyarme con un like que no se acaban si aún lo están así que muchas gracias por el video cuídense mucho adiós 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 adiós